Dos personas pierden la vida en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera federal del seco a Zumbilla. Los vehículos eran conducidos por un hombre de ocupación campesino y una mujer que laboraba en la Contraloría del Gobierno del Estado y regresaba de una gira de trabajo con el gobernador en Ciudad Serrán. Ruth Palacios López, de 32 años de edad, originaria de Esperanza, regresaba a bordo de su vehículo Pointer con placas de circulación TTS 1054 del Estado de Puebla, donde había acudido a un evento con el mandatario poblano. Alrededor de las 7 de la noche circulaba a la altura del kilómetro 33 más 500 de la mencionada carretera. Según testigos, su vehículo de color amarillo venía a exceso de velocidad e invadió carril impactando de frente. El puente y el Nissan Jicari con placas de circulación LYV 9096 del Estado de México quedaron prácticamente destrozados de la parte frontal. Automovilistas que también circulaban en este tramo carretero llamaron a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, elementos de protección civil de Ciudad Serrán 066 y Suma realizaron la boda de rescate para sacar a Ruth, quien se encontraba prensada entre los fierros. La trabajadora del gobierno estatal salió con vida y fue estabilizada en el lugar para ser trasladada al Hospital General de Serrán, donde falleció. El tripulante del vehículo Nissan murió en el sitio, quedando prensado en el interior de su auto. El levantamiento del cadáver fue realizado por el Ministerio Público e Investigador, Servando Ochoa Sebastián, quien dijo a este medio que el exceso de velocidad fue la causa principal de este lamentable accidente. Hemos informado por que los 36 de este accidente, y en el momento tuvimos con el apoyo de la Policía Federal, y por cada dos vehículos, tenemos una persona más o menos, en la que el vehículo amarillo tenía una velocidad exagerada, venía adelantando, y cayó en el carro incontrario, y ocasionó la historia de un pointer, en el que resultó de sonar a una persona del nombre del club, en el que se investigó en la provincia, y en la persona donde vive, y a donde vive. Ruf Palacios López, de 32 años de edad, con domicilio en Esperanza, murió en el Hospital General de Ciudad Serrán, a consecuencia de un estallamiento de vísceras en zona toráxica y abdominal. La persona que murió en el lugar del accidente fue José Celino Vicente Andrade Romero, de 36 años, originario de Guadalupe Potreros, comunidad perteneciente al municipio de Esperanza. La causa de la muerte se debió a lesiones de columna cervical y estallamiento de vísceras toráxicas y abdominales, de origen traumático, según la neclopsia de ley. Los hechos fueron asentados en la averiguación previa 29-2013-Ciudad Serrán. Para puntual, informó Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Serrán.